¿Por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Darwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Entonces por qué le dices estúpido un jugador? A mí no me haces estúpido, yo no te ofendí a ti Yo dije una hipótesis como periodista ¿Hipótesis o lo tienes probado? Una hipótesis como periodista, una investigación periodística ¿Por qué me dices estúpido? Porque es lo que eres Bienvenido a conocer ¿Qué pasaría si perdieras uno de IQ cada día? Uno con paz y me ha pasado Imagina que estás de lo más tranqui resolviendo tus tareas cotidianas de física cuántica Cuando de repente aparece el genio Lomito Dankefiti anuncia que por un error de la Matrix A partir de ahora todas las personas perderán un punto de su coeficiente intelectual cada día Es decir, nos daremos un poquito más brutos cada día Y no es por asustarte, pero llegará a un punto donde se pondrá bastante salvaje Bien, durante la primera semana no se nota mayor diferencia en el mundo Pues apenas se han perdido 7 puntos de coeficiente intelectual Que si bien ha reducido un poco la producción científica de alto rendimiento La capacidad intelectual se mantiene en un punto normal A partir del octavo día percibes como algunas actividades básicas que antes te salían sin problemas Comienzan a perjudicarte ¿Cómo olvidar a cada rato donde dejas las cosas? Sí, y es que la memoria es fundamental para el IQ Así de poco vas entrando en una realidad irreconocible Llegamos al décimo día E instale la noticia de que alrededor del mundo han despedido o renunciado varios científicos Que con su nueva limitante intelectual ya no pueden ejecutar sus poderosas investigaciones científicas como antes Entramos al día 15 y notas que si antes podías resolver varios pensamientos en poco tiempo Ahora debes dedicarle más esfuerzo a resolver un solo pensamiento Incluso tu forma de comunicarte al hablar y escribir es más simple Entonces se te ocurre la idea de conseguir y esconder muchos alimentos y productos cotidianos en tu casa Ya que sospechas que en el futuro estará difícil Bien, tras perder 20 puntos de IQ También empiezan a descender varios trabajos en empresas y fábricas de alto nivel Dependiendo más del trabajo robótico Lo mismo pasa en las escuelas y universidades Donde recurren cada vez más a las inteligencias artificiales para resolver sus problemas Al día 25 el IQ se encuentra muy por debajo de los estándares actuales Y tú lo notas con toda claridad en tus videojuegos favoritos Ya que antes representaban un reto divertido para superar Pero ahora es más complejo y confuso Incapaz de encontrar las respuestas tan rápido como antes Alcanzamos el día 28 Y en este punto han cesado las investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico Mientras que algunas tareas se mantienen por pura repetición Pero nada más Y en redes sociales también se evidencia con plagas de fake news Que no se cuestionan nada Contando locas ideas de cómo funciona el mundo Peleas por todos lados y contenido menos complejo Llegamos al día 32 Y los 32 puntos de IQ perdidos también se reflejan en el arte y entretenimiento En canciones con producción, ritmos y letras menos complejas Películas narrativas simples y transiciones toscas Además los cuentos y novelas son más locales Incapaces de comprender realidades ajenas Avanzamos al día 35 Y para ti ya no tiene sentido ir a la escuela Incluso se te olvida realizar tus tareas Al igual que tus compañeros y profesores que tampoco te enseñan gran cosa Y si, a tus papás también les cuesta ir al trabajo Y buscan maneras menos complicadas para seguir viviendo Lo bueno es que tú tienes una buena reserva de alimentos ¿Recuerdas? Pero bien, tras perder 38 puntos de IQ La calidad comunicativa también ha disminuido bastante Provocando ciertos malentendidos con personas que te rodean Pero incluso a nivel global se notan las tensiones Los gobiernos han incrementado sus fuerzas militares Y se enfrentan contra sus vecinos en las fronteras De esta manera todavía no llega la tercera guerra mundial Pero tal vez no esté lejos, ¿eh? Llegamos al día 41 Y notas que tú y la mayoría de personas han perdido la noción del cuidado personal Manteniendo solo algunas cosas básicas Bañándose o lavándose la boca de vez en cuando pero nada más En los hospitales crece el número de enfermos y moridos Con menos médicos capaces de encontrar los tratamientos adecuados En el cuadragésimo día y tras perder 44 puntos de IQ La realidad se ha vuelto extraña llena de objetos que no comprenden del todo Computadoras y otros electrodomésticos olvidados Automóviles abandonados por nuestra incapacidad de saber cómo arreglarlos Además de internet y satélites desaprovechados 47 días después la economía global entra en recesión Sin la comunicación a larga distancia cesado No hay comercio internacional por los transportes que no se aventuran a ir muy lejos Además la bolsa de valores va en picada por el poco interés Incluso las fuentes de energía, sobre todo la térmica y la nuclear Disminuyen, al igual que la extradición de petróleo Sin duda se ha agotado el mundo tal como lo conocías Hemos llegado al día 50 Y las personas como las sociedades se centran más en sí mismas Integrándose poco con personas más allá de sus límites sociales Y si, olvídate de platillos extranjeros y complejos La mayoría de cosas son de consumo local y con platillos cada vez más simples Adiós al sushi maravilloso eh Ok, ya se han perdido 53 puntos de IQ Y muchos expertos consideran que ese nivel es difícil la integración social Es decir que cuesta trabajo comunicarse y convivir con normalidad con otras personas Sobre todo las que no pertenecen a un círculo social cercano Incluso algunos han optado por aislarse en sus hogares y vivir tranquilos en soledad No suena tan mal supongo En el día 56 la humanidad ya se tambalea y dudas de que lleguen muy lejos a este ritmo Sin, por todo el orbe los fallecimientos han aumentado Superando incluso a los nacimientos Ello porque ya no se tiene la capacidad de entender todos los peligros de un lugar Como animales, tormentas y enfermedades Además tampoco pueden resolver de la mejor manera los problemas Ni sanar adecuadamente a los enfermos Y ya se han desatado varias plagas Disminuyendo mucho la población Alcanzamos los 59 puntos menos de IQ Y créeme, el lenguaje se ha reducido bastante Con algunas palabras claves y comunes Pero también integrado gruñidos y muecas al comunicarte La mayoría de veces la gente actúa impulsivamente Pensando apenas lo mínimo antes y después de hacerlo Por su parte la memoria recorta eventos muy alejados del pasado y prioriza lo reciente Llegamos al día 62 Y no se desató la tercera gran guerra Porque no saben como activar las bombas ni las armas Pero aún así en varias partes del mundo se han armado muchos conflictos violentos Por dominar los recursos y alimentos Bien, bien, bien Tras haber perdido 70 puntos de IQ En algunas personas se ha borrado la noción de sí mismos Al punto de que se la pasan inactivos gran parte del día O incluso se ensucian de pipí y popó Esto porque no saben ir al baño Superando el día número 80 Se ha disminuido mucho la capacidad de procesar la información que proveen los sentidos Vamos, ya no comprenden en profundidad y variedad los sonidos, visiones, movimientos, texturas, sabores, olores y demás Finalmente alcanzan el día 100 Y con un centenar menos de IQ La humanidad se ha vuelto otro animal más en el planeta Otros se quedan paralizados de temor Y se quedan quietos como plantas gran parte del día Moviéndose apenas lo mínimo Vamos, a este punto Y tomando en cuenta que el IQ continuará disminuyendo Es probable que pronto llegue la extinción humana A menos que el genio Lomito Dankev encuentre en la manera de arreglar las cosas Así que dime, ¿tú qué crees que pase después? Obviamente no se va a poner divertido ¿O tú qué opinas? Bien querido McFly, hasta aquí llegó el video de hoy ¿Cómo imaginas el mundo si perdiéramos la inteligencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!